Buena gente, estamos en otro capítulo de Dyson Free Program, estamos en directo, plataforma morada y roja y capítulo 40 y ya, 42 o 43, por ahí andamos. La obsesión mía es farmear los restos del Dark Fog. ¿Lo podremos conseguir? ¿No lo podremos conseguir? Está la cosa un poco complicada. Vinimos a este planeta para intentar conseguirlo, ¿vale? Vamos a ponernos en pantalla completa. Ahí estamos. Vinimos a este planeta para intentar farmearlo y al llegar destruí las estas mierdas y se ha quedado un poco cutre esto. Entonces no sé qué hacer, no sé qué hacer. Como he copiado el plano, ¿os acordáis que había copiado el plano? Yo he metido aquí, ¿vale? Y tengo el plano copiado por aquí. Entonces podría poner este plano en otro lado. Llevármelo todo y poner el plano en otro lado. Tengo espacio, a ver, lo mismo no tengo espacio para poner esto, pero bueno. Estoy pensando. Lo digo por llevármelo a otro planeta, porque este planeta, como se ha quedado así monger y no manda bichos, pues no sé qué hacer. A ver, he visto cosas pasar por de fondo. ¿Qué ha sido eso? Ah, porque son los estos que van a todos los lados. Vale, en Monochishun y Ajenjo tal nos están atacando. En Ajenjo tiene una base nivel 10. Lo mismo me interesaría acercarme. A ver. Ajenjo, ¿dónde estás? Está muy lejos. Ajenjo, ¿dónde estás? Ajenjo. A ver. ¿Es aquí? No lo sé. ¿Es aquí? A ver. Aquí nada. Aquí. Es aquí. Pero aquí hay una solo, tío. Ir para acá está a 7 años luz. A ver, vamos a ir para acá. Es que yo creo que esto no tiene mucho futuro, al menos de momento. Podríamos dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y ver qué tal. Es que yo creo que lo voy a dejarlo aquí y no me interesa. ¿Qué hago? Bueno, mira, como acabo de guardar partida, me lo voy a cargar. Me lo voy a llevar a otro planeta, ¿vale? Me lo voy a cargar, gente. Así. Me lo cargo. Madre mía. Me lo voy a cargar, tío. Los warps. Chío. Vale, vamos a ver. Voy a dejar aquí esto. A ver, espérate. Vamos a hacer una cosa. 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 Es que los warps se hacen con cubos verdes, no los voy a dejar aquí. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale. A ver, voy a repasar. Estas balas fuera, me llevo estos 200. Las cosas más caras, evidentemente, me las llevo, ¿vale? ¿Una cinta azul? ¿Una cinta azul? ¿En serio? No. Una cinta azul. ¿Me llevo esto? Aunque llevarme eso me da tontería, ¿no? ¿Para qué quiero eso? Porque soy un romántico, en verdad. Porque soy un romántico, cojones. Porque podría dejar esto a tomar por culo y todo el rollo. ¿Para qué se va a quedar? Vámonos. A ver, vámonos para allá. Seis y pico años luz. Ahí. A ver. A ver qué nos he encontrado aquí, ¿eh? Voy a intentar llevar desactivado. Ahora no lo puedo mirar. El combate, ¿vale? Es el de arriba. Vale. Vale, vamos a ver. Estamos recibiendo ataques. Al otro lado. Vale. Cuidado. No, 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 no. ¿Qué hora? ¿No está la cosa de energía aquí? 80 y pico. Vale. Ahí están farmeando bastante. Vale. Ey, están farmeando, ¿eh? Espérate. Quita, coño. A ver, me voy a poner más. Veo las torretas, tío. No las veo. Estoy tan ciego que no veo las torretas. No las veo. Tío, no veo las torretas estas. Láser tar. No las veo. Esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Lo voy a hacer aquí? Eso tampoco es. Aquí no son baterías. Aquí no está, 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 aquí no está. Aquí no está y aquí no está. No veo las torretas láser. Tengo torretas láser. Espérate, si quito uno, se cae el suelo. Ah, si quito uno, se cae el suelo. Porque se ve que he cogido algo en el inventario que no toca. Vale, tengo las bofes ahí. A ver cómo lo hace. Bien, ¿no? Bien. Vale, no está mal, ¿no? Este también es mío. Este también es mío. Este también es mío. Ey, no está mal. Nivel 10. Y farmeando, ¿no? ¿Cómo lo veis el farmeo? Se hacería más rápido, se hubiera más, claro. Lo que necesitamos aquí... Lo que necesitamos aquí es quizá más energía. Eso sí, te digo yo que lo mismo está un poco cortito, pero bueno. Lo mismo lo que podríamos hacer es... Poner todo esto aquí. Y que recargue cuando tenga que recargar. ¿Le da tiempo a disparar? ¿Le da tiempo a disparar? Pero bueno, lo estoy pillando yo. No debería pillarlo yo. Para no pillarlo yo, creo que era... No me acuerdo cómo era, gente. ¿Cómo era para no recogerlo? Había un botón. Espérate, había un botón. No me acuerdo dónde era. Para no recoger las cosas del suelo automáticamente. Ah, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Estaba aquí? ¿O estaba aquí? No, yo creo que estaba aquí, ¿verdad? Mierda, acabo de tirar sin querer. Estaba aquí. Había un botón que era automáticamente levantar cosas del suelo, no sé qué. Ah, ¿dónde era eso? ¿Era todo esto lo de auto? Si le doy a drop all... Pick up all, drop all. Si le doy a drop all, ¿por qué no funciona? Buah, madre mía lo que farmea eso, ¿eh? Ah, vale. Ahora sí que están tirando un poco de todo. Vale, 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 vale. Ah, vale. Claro, yo no quiero que tienen nada de esto. Nada de esto, nada de esto, nada de esto. Aquí solamente esto. Fuera, fuera, fuera. Bueno, esto sí. Porque puede ser... No, esto no. Puede ser energía. Pero claro, en verdad lo suyo extra es lo top all. Lógicamente. Esto es fuera. Sin naranjas, te lo compro. El resto... No. Esto es energía. Y eso dan bien, eso dan bien. Esto no. El resto, si quieres. Buah, qué barbaridad, tío. Mira la cantidad de material que se pilla aquí, tío. Estás diciendo mejor con láseres, ¿no? Sin gastar misiles maneras y tal. Ya, eso el problema es que está sucediendo por culpa de... O, 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 o... ¡ TikTok! ¡Gracias! Vale Esto lo voy a quitar de aquí, estos dos, voy a ponerlo aquí Y estos dos lo voy a quitar de aquí No debería estar reparando el mío A ver, voy a ponerlo esto aquí Para que reparen los dos a la vez Es que ya se ha llenado esto, tío Me parece una locura aquí Me parece una absoluta locura Voy a aprovechar para echar esto aquí Hostia no, puta, mierda Nivel 11 Bien, ¿no? Le da Supernova no sé qué es, tío Le da Supernova, a ver ¡Dios! Activo una Supernova Vale, vale, vale Supernova es que se cargan Y lo gastan toda la vez Pero ¿cuánto han gastado? Han gastado todas las baterías Nos han gastado unas cuantas baterías, ¿no? ¿Una batería? No, no, ninguna, ninguna Uf, vale, uf, me he acojonado ¿Qué cojones ha sido eso De una puta Supernova? Acumula energía por un rato Ah, pero Pero ¿Le das y es toda la vez? He puesto a esas tres que disparen juntas Estas cinco siempre van a disparar juntas Pero no se notan, ¿no? ¿Qué logro me ha dado? Un logro, activada Supernova Ole Eh, bueno, funciona, está funcionando Ahora la pregunta sería ¿Qué cojones hago con todo lo que está viniendo aquí? Caballón, esta madera, tío Te lo he tomado por culo Esto no, hierba, no, tío ¿Qué hago con todo esto? Las placas me las puedo llevar Porque, bueno, mira Sería buenísimo poder ir por una nave Y mandar a la otra toma por culo Me parece a mí Que esto tiene que estar Bastante más cerca A ver, voy a hacer una cosa Voy a tirar esto para adentro Nivel 11 Pero tarda O sea, a ver Ah, bueno, sí Está ganando experiencia para subir al siguiente nivel Lo que pasa ahora muy lento Bueno, el farmeo este va a ser infinito, ¿eh? El farmeo este va a ser infinito Mira lo que... Hay algunos que están disparando ahí Como que disparan al escudo ¿Me disparan a mí? ¿Me están disparando a mí? ¿Quién me está disparando a mí? Claro, la pregunta sería ¿Al ser atacado y subir de nivel ¿Va a mandar a más gente? Porque lo suyo sería que no Digo, para que no mande a más gente Deberíamos de intentar Poner unas torres aquí alrededor Para proteger en caso De que mande más gente O algo así ¡Ay, a todos! Esto por aquí Así por lo menos Si llega por algún lado Estamos medianamente protegidos Al menos hay distancia Voy a echarle todo esto aquí Para que tenga más misiles Así me quito yo también un peso encima Lo sigo viendo yo automáticamente ¿Está tirando a planta? No, pero ¿Está tirando a planta? No, no está tirando a planta Vale, y ahí va subiendo despacito Esto va a tardar Lo va a tardar ¿Y esto no se puede quemar en ningún lado? Sí, ¿no? Esto es energía, ¿no? Podríamos Podríamos Poner un sistema En el que se quemara En este tipo de historias A ver, espera Sí Se puede usar para dar energía Ojo Si pongo Un brazo Aquí Aquí y otro aquí Es una cosa un poco rara, ¿vale? Pongo aquí un brazo Eh, espérate Tab Y las flechas No, pero si quiero Si quiero otra Otra de esto, ¿qué hago? No Eh, ¿cómo se hace? O sea ¡Ah! Por ejemplo Voy a poner madera Porque Ah, que hay madera El filtro que yo voy a poner era esto, cojones Yo pensaba que no había madera Y el No Eh Para Si hago esto Puedo obtener energía infinita Bueno, espérate Pongo un brazo blanco Infinita o casi infinita El brazo blanco es que gasta mucho, ¿no? Estoy gastando Bueno, 144k Tampoco Claro ¿Veis? Me estoy Estoy alimentando yo mismo energía Con esto Infiniti power Maravilloso Pum Esto me lo llevo para acá Apañado Y estos siguen disparando Al eterno La pregunta es ¿Podría poner aquí Algo así como almacenes Para que no les atacara? ¿Eh? Quiero ver si les atacan ¿No se atacan a los almacenes? No, están atacando a Bueno, han atacado a un almacén Un almacén se ha comido un tiro Bueno En un momento dado A los almacenes Puede que les dé más tiempo, ¿no? Que mira la cantidad de Chío Te va a durar cero Que va muy rápido Pero te he visto la velocidad A la que están pillando A la velocidad que están pillando Esto, mira Diecisiete Once Cinco Catorce otra vez Ocho Dos Bueno, de hecho Podemos ver una cosa Bueno, está pillando también el otro Podemos venir aquí A Production Combat No, era en Combat ¿Dónde era, tío? Había una cosa para ver Bueno, esto, míralo Mira esto En este planeta Mira esto Estamos consumiendo Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve coma tres Cuarenta y nueve coma seis Bueno, está subiendo, ¿vale? Y mira lo que estamos produciendo Ciento cuatro coma nueve por minuto En los últimos diez minutos, ¿eh? En el último minuto Bueno, en el último minuto Estamos consumiendo bastante más Ahí te tengo que dar razón 250 Estamos produciendo Solamente setenta y pico No sé por qué pensaba Que producirían más Aún así setenta por minuto Es una locura Ahora ha bajado ¿Por qué? Porque como es random No es lo que tiran Claro, es random Es random Vale, sí Aquí ya lo han consumido prácticamente Aunque aquí No lo están consumiendo Estos Cuando mueran ahí ¿Lo pillará este? No, no lo pillará Pero lo pillará el otro Claro El problema es que clasificar esto Está jodido Clasificar esto está jodido Le podríamos poner Aquí arriba Un almacén Gordo ¿Os acordáis que esto se podía hacer? ¿Qué sirve? Para absolutamente nada Porque son dos almacenes Diferenciados Pero bueno Aquí arriba se puede automatizar Para llevar las cosas a otro lado Pero solamente se puede poner uno O sea, es una cosa horrible En verdad esto es por si Lo pongo por si Al final se queda con Se queda aquí petado de cosas Que el almacén le siga Ampliar el buffer A ver Aquí se está viniendo Este para acá Claro Si vengo yo aquí Destruido todo esto Vendrá y me atacará Lo mismo deberíamos Reventarle en el resto Del sistema solar Para que solamente esté aquí Buena pregunta también eso ¿Es que es lo que estoy pillando? Ah, el Uf Esto es bueno Vale ¿Cómo va aquí? Uf, va lento Vale, va lento Pero Estoy seguro que Hay más en este planeta o no No, no hay más Es todo lo que hay Es todo lo que hay Pues voy a ampliar la producción ¿Cuánto consume? 6,40 Si consume 2 con tal 150 6,40 La verdad es que Aunque es no cortito A ver Voy a esperar que eso Mira Bueno, Shishun ya las han atacado también Bueno, Shishun Desde hace tiempo tiene problemillas Pero bueno Claro, esto va a ser un gasto continuo De energía Aunque ahora mismo se está recargando Pero va a estar recargando por esto Chim naranja Claro, cada vez vendrá más power No entiendo yo Nos convendría también investigar El poder láser Esto es daño láser, ¿verdad? O sea, daño No sé qué tipo de daño A ver Tecnología No, upgrades Daño láser Daño de energía Es este, ¿no? Energy weapons Vale, ya me falta nada más que este Que es otro 20% Claro También podemos poner MPs Estas cosas Pero bueno Tienes que fabricarlo Tienes que hacerlo Buah Me está diciendo Que en Corzo Hércules Me están atacando A ver Voy a llevar algo de esto Para casa Supongo Me llevo lo que puedo Mira, por ejemplo Estas cosas Me las puedo poner aquí La he tomado por culo Me voy para casa Porque encima es que me queda Hasta poca energía O sea, es que me tengo que ir para casa Vale, está a punto de llegar A nivel 12 The sword will launch An assault When the threat is full Pues ya es full ¿No? Ah, no, le queda Ah, no, todavía está subiendo En mogollón Nada Ah, coño Que está hablando de monochismo Me cago a la puta Aquí estamos nivel Ah, aquí estamos nivel 5 Solamente ¿Y este dónde es entonces? Ah, no, coño Si este es este ¿Por qué me sale aquí? Ah, no, este es el hype Yo, ya me estoy liando Este es nivel 11 Dice assembling Pero claro No se está asembleando Porque le he puesto Esto alrededor Y no se puede asemblear nada Y no le dejo que le lance Ningún ataque en ningún momento Bueno Vámonos Se va a quedar esto así Se va a quedar esto así Eh Hostias ¿Cómo está esto? Vale No me había dado cuenta de esto Movida gorda Mmm Volvemos una cosa Vamos a ir pillando así Eso es Había ahí un montón Tío De Vale Pilla esto Pilla motores verdes Esto Esto es energía Pero Da un poco igual Vale Por lo menos Los lanzacohetes No disparan Así que es bien No No puedo pillar suficiente Guadios Vale ¿Qué dejo aquí? Voy a dejar aquí Eh Madera Placa 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 ¿Me la puedo llevar? Sí Y me voy a llevar Por el calcal Venga Me voy Aquí os quedáis J.Riojio Ahí estamos Madre me voy a jugar a la frada eso A ver Ahí Esto va Vamos De lujo que te cruja Otro Chip Otro chip Esto va a dar Para rato A ver Me tengo que acordar Que estoy en el Agen Ageno Acurat Uno Ageno Acurat Uno Que es donde estoy sacando El estalagmite Buf Estoy Aquí O sea Esto lo han visto Del dado sur Del dado norte Donde lo miro siempre J.Riojio Que aún está aquí Pues está arriba El más lejano De los que tienen nombre No me voy a acordar Ni de coña Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos Así que bueno Venga Para otra vez Le tengo que poner el nombre De lo que estoy pillando Tío Para acordarme de algo Porque me hace falta Una guía O algo Vale Ahí 19 segundos Puedo utilizar Los gisting alimentarios Para poner más ítems El de la izquierda Esto de la izquierda Aquí se pueden poner ítems Es un poco raro ¿Verdad? Que se pueden poner ítems Aquí A ver Voy para allá arriba No veo No veo Vale Me he parado Me he parado porque Me ha frenado el otro Vale Uff Está quedando sin energía Vamos a ver Espérate Como tengo un montón De baterías encima Espérate Pósate Pósate A ver Aquí que hay Aquí hay batería Para todo lo que quiera Vale Voy a venir aquí A un punto donde yo tenía Un montón de baterías Están cargando Ah, tenía que llevar los descargados Bueno, no sé Al final los desmonté Así que me da igual Aquí Voy a dejar las Uy Voy a dejar las baterías aquí Porque es que es un locurón esto Y las baterías descargadas Las voy a meter aquí Y que se vayan pintando Y entren ahí Y me dejan ahí tranquilo Ahí estamos Que esto tiene batería De sobra Vale Uff Vamos a ver La pinturilla ¿Cómo va la pinturilla En el bus? ¿Está dando de sobra O no? No Mira la pintura Que mal va La pintura va mal Porque va mal Lo sabía Los turulos Ah No llegan turulos Suficientes Vale Necesito Necesito turulear más A ver ¿Dónde tengo La zona de construcción? Aquí Y por cierto La ciencia blanca Va lenta De pelotingas ¿Eh? Madre mía Que cosa más asquerosa Esto está estupendo ¿Veis? Pero esto va Lento 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 Para empezar Puedo poner más laboratorios aquí Que Ey Ni tan mal Vamos a poner Cuatro laboratorios más ¿Me dará para cuatro más? Me falta Ladrillo Vale Vale ¿Qué hace falta? Esto Esto Y esto No Esto no es Esto es Esa Esa Y lo otro Era chip cuántico ¿Qué es esto? Ahí está Dos más Ahí está el cristal ¿Esto es cristal? No Esto es cristal Uno Y dos Uno Y dos Vale Ahora sí No sé si Podré Por lo Típico del hemisferio Que se cierra Pero bueno Vamos a intentarlo Uno Dos Sí 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 se puede Uf No Uno Dos Vale Vale Ahora esto hace Dos cada cuatro segundos Pero como lo hace la mitad de tiempo Lo hace cada dos segundos Vale O sea que hace uno por segundo Por lo tanto estoy haciendo cuatro más por segundo Por Dios Por Dios Dime que Uf Es monochisum Vamos a tener que ir a monochisum a poner orden Monochisum uno Monochisum Monochisum uno A ver Me parece a mí que sí Uf A ver A ver qué tal Creo que lo tenía aquí No Y aquí tengo esto Y aquí no tengo nada Vale Pues Los tubillos Los turulillos Estos están aquí Vale Vamos a ver los últimos diez minutos Ha subido ligeramente la producción Vemos que aquí hay una curvita Muy ligera Pero aún así Eso va a consumir lo que le pongas Eso va a consumir lo que le pongas Podríamos ampliarlo todavía uno más Podríamos ver por ejemplo Cuando estamos consumiendo Cuando estamos produciendo Del bicho este ¿Dónde está? A ver Espérate En ¿Cómo se puede ponerlo de todo? En Star Cluster Ahí está Quiero buscar El mineral ese que estoy minando Para ver si estoy minando Lo suficiente para alimentar a esta fábrica Aquí está Sí La producción es de dos mil setecientos por minuto Estoy consumiendo más Pero no llego a dos mil setecientos Por tanto Vale Voy bien Vamos a aguantarnos un poquillo Espérate Voy a Voy a coger energía Y voy a ir a Bonochism A ver qué está pasando Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Para adentro A ver Aquí tengo un montón de cosas Que estaría guay Que podíamos soltar En algún sitio Y que empezaran tranquilo A ver Voy a irme A un bicho de estos Uno que esté conectado Este por ejemplo Y aquí voy a soltar Toda la mierda ¿Eh? Para que en algún momento Se vuelva a meter en el bus Eso es Y están bien Y ya el resto Pues me da un poco igual Vale Así va a quedar Que vaya tirando Vale Vamos a ver Qué está pasando En Monochism Por aquí En Monochism Uno Hemos dicho Lo acabo de quitar Lo acabo de quitar Sí Estaba puesto ya Ahora sí Vamos Vamos para allá Aléjate de ese planeta Vale Ahí 3, 2, 1 Vale 10 segundos 10 segundos 10 segundos Que se te hace muy largo Porque se va Se va frenando Coge velocidad máxima Hasta la mitad del camino Y luego va frenando Lo cual no lo entiendo muy bien Supongo que es Para imitar O sea Para imitar el viaje Pero realmente es una pantalla de carga Vale Lo reviento A ver Enable No está saliendo ¿Por qué? Ahora Listo A cagar Vale Vamos a ver Ponte ahí Créate aquí Un de estos Ahí 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 estoy en medio Eso es Vale Aquí hay Varios de estos Que tienen el núcleo destruido Pero en principio No va a pasar nada ¿No? Porque tenganle una torre Efectivamente Entonces por mucho que quieran venir No puede pasar nada Está aquí Y este está Aquí Efectivamente Así que listo Se han puesto En un sitio donde podían ponerse Pero Por lo demás Vale Vamos a ver Ese es en otro sitio Y es Ah vale Son en otros sitios Fuck A ver Eh Me está diciendo Que en Ajeno Aucat Ya han vuelto Pero si de ahí Es donde he venido antes Tío Es aquí Donde estoy atacando Sí En ajeno No A ver Pero es en ajeno Aucat Uno Bueno sí Que han hecho daño A uno Pero lo arreglan inmediatamente O sea Ese aviso Me va a estar dando Todo el rato Y en Corzo Hércules Pero no me dice Donde En Corzo Hércules En Corzo Hércules También Lo que está pasando ahí Aquí Aquí hay una base también Dando por culito Pero creo que no más Dando por culito Así ya pues vuelvo a mi casa Vale Tiro para acá Bueno espérate Ya que estoy aquí Espérate 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 Ya que estoy aquí No habrá Aquí es piniforme No Aquí no hay es piniforme ¿Dónde hay es piniforme? En Oscar A ver En Oscar es piniforme No Aquí hay es piniforme No En Corzo No En Indiaco Tampoco En Lufe Tampoco Marin Tampoco Joder Aquí hay una estrella Que no hemos tenido en cuenta No Tampoco Estoy mirando desde el sur Y no solo mirar así A ver Ya me tengo que mirar Por aquí Por ejemplo Gabriel Tampoco No estaría guay Que te dijera Oye Hay aquí El Calder está un poco El Caledor Estalazmite Sí 150.000 solo Eso es muy poco Tío Nada Aquí tampoco Barreiro Nada Crack 1 Tampoco Oye ¿Qué está pasando Con la Estalazmita Esta tío? Me estoy quedando Un poquito Loki Tiene que haber Alguno que no hayamos visto Este tampoco 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 Estalazmite Este tiene 2,9 millones León y Minoris Joder loco A 12 años Luz Tócate el oso Vale Que por cierto No hemos vuelto a mirar Agujero negro Tío ¿Qué ha pasado? Con ese agujero negro Tan rico nino Nos están reventando El kakutsu O no No Ni se han vuelto a posar Tío Es raro Están aquí Están aquí Esta gente Y les da igual Todo Les da igual Todo Ahí están Y no hacen nada Ole Que por cierto ¿Os acordáis que venía Uno de camino a mi base? Pues aquí está Llega en 1 minuto 30 segundos A 20 años Luz está Y viene lento De pelotas Tarda horas Llegar Ahora voy por el camino Y yo lo destruyo Aquí quizás No Tío Hay una No sé Eso está raro Tío Eso Esta es raro Eso Bueno Vamos a J.Riojium A ver Vale Vale Ahí 3, 2, 1 Vale A ver No veo No veo No veo No veo Ahí ¿Es ese? Creo que sí Me tengo que fijar Un punto súper pequeño Del mapa Es una mierda Yo creo que llego De milagro Tío Muchas veces De verdad Es imposible Para mí Averiguar A dónde cojones Estoy yendo A ver Vamos a ver Cómo va el tema De cubos blancos Porque creo que va Demasiado lento Demasiado Cubos blanquitos Cubos blanquitos Están aquí Vamos lento Por culpa de Ah no Por culpa de nada Se está investigando Al ritmo Que se está investigando Hostia Pero da para un What Me acaba de petar La cabeza Me está diciendo Es por aquí Me está diciendo Que todos Los laboratorios O sea Todos los cubos blancos Que se están haciendo Solamente dan para un laboratorio Pero que me estás contando Esto ha sido siempre así Lo estoy petando un poco Hay gente Estoy dando la vuelta otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy dando la vuelta dos veces? Yo no sé qué ha pasado Tío Te lo he vuelto dos veces Mira, mira, mira Todos los laboratorios Están una de la izquierda Solo están dando para El primer laboratorio Ah no Y el segundo Ostras tú Qué fuerte A ver Tenemos que Y tampoco es que vaya Mucho más rápido esto Los electrones Los protones Los neutrones Los jamones Pues claro Lo que dijimos La Fradison No está alimentando Suficientemente Al otro que tiene En el entorno 45% de eficiencia ¡Bum! O no le queda Madre mía Está guay Como cada uno gira Más lento que el anterior A ver Bueno Gira a la misma velocidad Se ve como Tiene un radio más pequeño A ver Podríamos Hacer aquí Otra cosita Por ejemplo Voy a Cortar aquí Voy a pillar esto La voy a meter aquí dentro Y voy a poner Otra torre de laboratorios Aquí pegada ¿Vale? Y que se alimente Por los laterales Vamos a esperar Que se consuma esto Ahí está Consumido Y ahora Tú continúas para acá ¿Vamos hasta dónde? A ver Bueno, espérate Vamos a hacerlo bien A ver Tú vienes para acá Eh... Sí, está aquí Vale Entonces Tú vienes hasta aquí Y tú pillas De aquí De aquí Y de aquí Ahora nos vamos a quedar Sin cubos Y ahora tú pillas De aquí De aquí Y... De aquí A ver Uff Mamá Vale Problema Es que tengo que hacer cositas raras Con las esquinitas Ahí Y ahora Tú lo que tienes que hacer aquí Es Quitar este de aquí Y pillar Este de aquí Y este de aquí Eso es Tú tienes que sacar Cubo blanco Vale Y a este le voy a quitar A laboratorios Vale Voy a dejar todos esos Le he quitado seis A ver si somos capaces De equilibrar esto un poco Vale Y los resultados Está siendo Durillo Ahí está Vale Pilla por ahí ¡Joder! ¡Fuck! Vale Espérate Vale Vale Ahí He pillado Cubo blanco Ahora Tú por ahí Tú por ahí A eso Ahí Vale Todavía no da Todavía no da Para los de arriba No da Quedan tres Ahora quedan cuatro Voy a quitarle Un par Es que los cubos anglos Son tremendamente lentos El cubo blanco es No Perdón Ya no sé ni dónde estoy El cubo blanco es uno cada 24 Cada 15 segundos Uno Cada 15 Aunque así todavía estamos sacando cuatro Aquí voy a sacar como A ver Uno, dos, tres más por lo menos Uno, dos, tres ¿De la misma altura? Sí Vale Misma altura Vamos Espérate ¿Puedo hacer yo laboratorio? No, no podré Porque no tengo Estirante todos los ingredientes Vale Son Placa, vidrio Chip Y turulos Turulos Chips Placas ¿Y vidrio? ¿Esto es? Vidrio Eh Hazme Los siete Que no vale para nada Pero bueno A ver Aquí evidentemente no cabe ninguno más Perfecto Vale ¿Me han hecho todo? Sí Vale Lo bueno es que esto Podría ser ampliable Lo que pasa es que yo creo que Yo no estoy generando tantos cubos Para poder O sea Vamos a mirar Vamos a ver el gasto de cubos Creo que estaba aquí En los últimos diez minutos ¿Vale? Estoy fabricando casi ya el límite De lo que estoy consumiendo Estoy casi uno a uno ¿Eh? Me falta añadir los cubos blancos Por cierto Cubos blancos Ahí Vamos allá Cubos blancos evidentemente está uno a uno Pero viene por ejemplo Los verdes estoy incluso consumiendo más Los morados ahí estoy Los amarillos ahí estoy Los rojos ahí estoy Los azules ahí estoy Estos torres produciendo Volveremos a ver De momento las líneas están llenas Lo cual está guay Por ejemplo el verde yo no sé qué está pasando aquí Ahí seis mil vale Pero es durísimo esto Hay un cubo verde ahí ¿Por qué hay un cubo verde ahí? Estoy haciendo uno Dos, tres, cuatro Es que ¿Cómo puede O sea ¿Cómo puede investigar tan rápido? 160 hash por segundo Pero ¿Cómo se sabe cuánto consume cada cubo? No lo sé Aquí veo uno que no se está gastando ¿Veis? Solamente cuatro Uno, dos, tres, cuatro El quinto ni se ve ni se le espera Hostia tú O sea Cada torre alimenta dos laboratorios Es muy poco El verde parecía que había una torre parada Sí, pero porque está saturada creo Está saturada creo Sí, ¿ves? Está saturadísimo Está fabricando la última Normalmente Por eso está parada Pero da igual Están todos los de estos funcionando Claro que lo mismo por eso Está fabricándose tan poco También puede ser Porque está entorparado Ah, bueno Puede ser por eso Vale Pues podríamos poner entonces otra torre más Podríamos poner otra torre más A ver Voy a intentar poner otra torre más Qué bonito ¿Cómo va la pinturilla? Ha avanzado un poquito Ish, casi, casi, casi Está llegando al final Pero todavía no da para pintarlo todo No consigo que entre esto a muerte ¿En qué es lo otro que se está gastando? En frames, claro Si estoy haciendo a Ferradison Pues Qué putada, ¿eh? Ah, bueno, pero espérate Tengo aquí Tengo aquí laboratorios Espérate De nivel 1 Haciendo turlillos Cuando podía ponerte En laboratorios de nivel 2 Esto lo ¿Ves? Estos laboratorios son de nivel 1 Podríamos estar haciendo Eh, eh Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, vale, vale Espera, 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 espera Truco, truco Lo tengo Esta es la zona azul ¿No es la zona azul? No ¿En qué zona está eso, tío? Estoy más perdido que el barco del arroz Eso está Turlillos Plástico Aquí Zona roja No Aquí Tampoco Zona roja ¿Dónde está eso? Zona azul Al lado de la roja Vale Vamos a aumentar la producción, tíos Estamos haciendo aquí el canelillo Aquí Vale Esto hay que hacerle un upgrade Necesito esto Necesito esto 50 y total Vale, de los tres últimos Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Ahora Esto es que va Eh, pero esto está saturado No tiene brazo de salida el butterfucker En serio Qué asco Dice el hito Porque seguro que tienes la investigación de los ashes avanzada No, no tanto No tanto No tanto Le tengo un par de niveles, creo, solo ¿Ves? Le tengo un par de niveles Me faltaría esta Eh, más 60 Esta estaría bien ponerla Podríamos ponerla A ver Podríamos parar esta Parar esta A ver Lo que pasa es que ahora tendría que poner Que aquí en vez de fabricar cubos blancos Se investigara Parado a hacer cubos blancos Investigad Vosotros también Parado a hacer cubos blancos Investigad Y luego hacemos cubos blancos A ver Ahora Vamos a ver Tú Tira, tira Y me haces Dos de estos Uno Venga Ahora Ahora Hace dos más Cada uno tarda ¿Cuánto? Diez segundos Joder Otro Y otro Dos más Otro Y ahora Los dos últimos Aquí podría sacar bastante más La verdad Pero gastaríamos Esto No sé si lo quiero O sí Supongo que sí Ahí Acabo de duplicarlos Como si hubiera puesto Otra tira de estos Exactamente igual Se tiene que notar Se tiene que notar A ver Espérate Vamos a buscarlo ¿Está por aquí? No 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 Se tiene que notar Aquí En los últimos Diez minutos En los últimos Minutos Vale Ha subido Ha subido 1420 1430 Por minuto ¿Vale? A ver En los últimos Diez minutos Tengo que empezar A ver Una curva Aquí arriba Un poquito más intensa ¿Vale? De producción Vamos a ver ¿Qué pasa Bastis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vale Una vez hecho eso Se está investigando El research speed Vamos a ver si funciona A ver si los jugos blancos Cunden más Claro porque Tengo una duda Con respecto a esto A lo mismo la estoy cagando A lo mismo no No lo sé Esto lo que hace Es que a cada laboratorio Le da más 60 hash Por segundo ¿Vale? Antes estaban en 180 En el nivel que yo lo tengo Y gracias a esto Se pondrán en 60 más ¿Vale? O sea en 240 ¿No? Si no lo he calculado mal Esto es 40 No 200 Si esto es 40 Entonces La pregunta sería ¿Eso significa que cada cubo Da más investigación? O por otro lado Que cada laboratorio Es capaz de consumir Más cubos por segundo Pa 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 Porque si es capaz de consumir Más cubos por segundo En todo no me interesa Si está bien Porque un laboratorio Sustituye a dos Un solo laboratorio Es capaz de investigar Más rápido Pero yo lo que quiero Es la eficiencia Yo creo que cada cubo Signifique más investigación Esa sería la pregunta Lo digo porque El hito me ha dicho Que él lo investigue Y tiene razón Pero esta duda Alguien la tiene clara No sospechas Lo digo porque Si leo la descripción No sé si lo dice Dice Más 60 hash por segundo Por laboratorio ¿Vale? De velocidad de investigación Claro, pero la velocidad puede ser Porque consuma cubos blancos Más rápido No porque cada cubo Valga 60 más Pero lo que dice Teniendo un potencial No, un poderoso Y rápido computador Es esencial Tener Es esencial para Acelerar La investigación tecnológica Pero no explica nada más Dice el hito Cada lab Investiga más Fabrica cubos más rápido ¿Cómo? Se te han puesto Unas estrellitas Lito, no te entiendo O sea Cada Cada laboratorio Genera cubos más rápido Genera cubos más rápido Pero también Los consume más rápido O sea Lo dice porque Dice Más 60 hash ¿Esto está usando Hashes? No Está fabricando Los hash Es el consumo Para ciencia Los hash No es fabricar Lito Cuando hablamos de hash Hablamos solamente Del consumo De cubos Para fabricar Para ciencia Perdón Cuando Cuando los laboratorios Se usan para fabricar Cubos Ahí el hash No tiene nada que ver Esto es una fábrica Ahora mismo Y hace 7,4 Por minuto Estos no se miden Hashes Se miden unidades Por minuto Me da la hostia Que está pegando El vecino Escuchando El vecino Pega unos puñetazos Ahí Bueno Los puñetazos No sé Los golpes Como si estuviera Moviendo muebles Está haciendo la mudanza Entonces Ojo con esto ¿Vale? Ojo con esto Cada La investiga más rápido No fabrica más rápido Vale Pero no ha respondido Mi duda Lito Te lo vuelvo a preguntar Que Investiga más rápido ¿Por qué es? Porque cada cubo Se consume Cada cubo blanco Voy a poner blanco solamente ¿Vale? Cada cubo blanco Lo va a consumir más rápido Y por tanto Va a consumir más cubos por minuto Lo cual El haberlo investigado Estoy haciendo gilipollas ¿Vale? Ahora explico por qué Si no se entiende O En vez de consumirlo más rápido Lo que hace que cada cubo En vez de 180 hashes Equivale a 240 Por ejemplo Entonces cada cubo Es más Más investigación Tiene dentro Al romper cada cubo Tiene más investigación dentro Eso sería la pregunta Lito ¿Entienden la diferencia? Crank dice Entonces Habrá que pintar los cubos blancos Primero arreglar la pintura Claro es que La pintura esto Tiene un problema Podemos pintar otro color Directamente Pero bueno La gui dice Que se gasta más rápido Dice bolas Uf Dice Lito Sí, consume más rápido Entiendo tu duda Vale Entonces la hemos cagado Investigando esto ¿Vale? Vale Lito La hemos cagado Investigando esto ¿Por qué? Vale Porque tú antes me dijiste Eh Pero seguro que tienes La investigación De los gases avanzadas ¿No? Como diciendo ¡Ey! Eso está clarísimo ¿No? Y teníamos Una torre entera Parada Solamente Estaban investigando Cuatro ¿Para qué quiero yo Que consuma los cubos Más rápido Para que solamente Consuma uno? ¿Todo se genere En un laboratorio Y el resto Se queden parados Mirando así? Ahora mismo A mí No me sirve de nada Esto ¿Para qué necesito Que lo consuma más rápido? Aumenten los gases Si tengo una sobreproducción De cubos Que no tengo ¿Vale? Porque por eso Solo llega a cuatro Dice Lito No Lito Lo han entendido Entonces no No estamos hablando Lo mismo Lito O sea ¿Tú crees que ahora Cuando se investigue esto Se van a Se van a investigar Más laboratorios? ¿Listo? ¿Tú crees que ahora Cuando acelere esto Se van a poner A investigar más cubos? Con la mejora Necesitas menos de cuatro Correcto Con la mejora Claro Necesitas menos Por tanto Ahora con esta mejora Yo puedo coger Y quitar todos los laboratorios Y dejar tres Por ejemplo solamente Por tanto Para Ya está Listo Por tanto ¿Para qué me sirve? Esto que acabo de investigar No No tiene nada que ver Es que No tiene nada que ver Con lo que yo estaba Necesitando ahora mismo Dice Tienes más Tienes labs libres Para hacer más blancos Pero tío ¿Qué queréis? Que tenga más labs Yo me voy ahora mismo Al bus Y fabrico Doscientos millones De laboratorios El problema era Que pensabais Que el número de laboratorios Es limitado en el juego Y yo Estaba ahí como diciendo Ay Dios mío ¿Qué hago? No tengo laboratorio Tío ¿Me puedo ir al bus? Me pongo aquí Como una putísima aspiradora Y te saco Doscientos millones de laboratorios ¿Qué cojones me estáis contando? Acabo de gastar Cuatro mil cubos morados Para No tener que usar Cuatro laboratorios Y usar tres O sea Lito punto uno El consejo que me diste No me sirve absolutamente de nada No tenía nada que ver Con mi problema Ni con mi duda Ni con mi partida Absolutamente nada Y punto dos El problema que estáis planteando De los laboratorios No tiene ningún sentido Porque los laboratorios Son prácticamente infinitos Así que puedo construir Todos los que me salgan De los cojones Me puedo ir a un planeta Y ponerlo entero De lleno de laboratorios Estáis hablando como si fueran Edificios únicos No es que claro Como el juego te da solamente Cuatro laboratorios ¿Qué hacemos? Podemos mejorar la velocidad de uno Para el otro laboratorio Y usarlo para... No es el problema ¿Me entiendes? Es que esto O sea Me acabo de gastar Cuatro mil cubos morados ¡Ay Dios! Y ahora en vez de usar Cuatro laboratorios Voy a usar tres Menudo ahorro O sea Cuatro mil cubos morados El laboratorio que se queda quieto Ya se puede poner a trabajar Para que su trabajo Haya valido Cuatro mil cubos morados Me cago en la leche Tío Dice Lito Sorry Pensé que estabas buscando Respuestas a por qué Usaba solo cuatro Pero si es que Lito Hablamos castellano Todos aquí ¿verdad? Lo digo porque a veces Me ha pasado esto Con algún usuario Y es que luego me ha dicho Perdón Es que soy de Rumanía Y no hablo bien castellano Lito entiendo Que tú hablas castellano ¿no? Si pones faro Se soluciona todo Y dices Me voy a pegar un tiro Entonces Antes que Insultarte gravemente Es broma No te voy a insultar Pero antes que meterme contigo Gravemente Es broma No me voy a meter contigo Gravemente Me voy a meter contigo Antes ¿Vale? ¿Vale? Quiero que quede claro Que no estás entendiendo El problema que yo tenía Y me has hecho gastar Cuatro mil cubos morados En una puta mierda Que no necesito Con cariño ¿eh? Desde el cariño más absoluto Pero tenemos claro eso Porque dice Sorry Pensé que estabas buscando Respuestas A por qué usabas Solo cuatro Sí Estaba buscando esa respuesta Y la he encontrado La respuesta es Que no produzco Suficientes cubos blancos Para poder He puesto el modo chat Para que la gente En el diferido Luego vea esta conversación ¿Vale? Para que La respuesta era Que no produzco Suficientes cubos blancos Con dos torres Para alimentar Tantas torres de investigación Sino que Cada torre Tantas torres Que fabrica cubos blancos Solo alimenta Dos laboratorios de investigación La respuesta Ya la tenía Y tú me has dicho En el chat Pero entiendo Que habrás investigado Las mejoras de investigación ¿Verdad? Y claro A mí se me hacen de la bombilla Digo Coño Lo mismo La mejora de investigación Es verdad Que hace que cada cubo blanco Sea más eficiente Y por tanto Puede alimentar Más Más laboratorios Pero no Era justo lo contrario Alimento menos Porque cada laboratorio Es capaz de absorber Más rápido Chupa mucho más cubos blancos Ahora En vez de 20 cubos Me lo invento En vez de 20 cubos por minuto Absorbe 30 Entonces Yo no voy a Con esto que he hecho Yo lo que necesitaba Era fabricar más cubos blancos ¿Vale Lito? Te lo resumo Yo lo necesitaba Gracias por el prize Lito Un besote Muchas gracias por esos nueve besotes Cubos morados gastados Claro Yo lo que necesitaba Era fabricar más cubos blancos Para alimentar Toda esta puta torre de mierda Que no me está sirviendo para nada Mira, mira los cubos morados ahora Ahora los pobrecitos Ya no es que no dan Abasto Yo lo que necesitaba Era generar Más cubos blancos Y la solución Que tú me has dado Me va a hacer gastar Más cubos blancos En vez de generar más Ahora voy a gastar más La solución tuya Lito Iba justamente Al contrario De lo que yo estaba necesitando En este momento ¿Lo hemos entendido ya? Dice Clank Hay labs level 2 O alguna mejora de producción Todas las mejoras Que me quedan ya en el juego Son gracias a Los Trozos que sueltan Los El Darfog Y es una cosa muy complicada Es una cosa muy complicada Tienes que farmear Darfog Hasta llevarlo a nivel Creo que era 25 O algo así Como estoy haciendo yo ¿Vale? Tienes que llevarlo a nivel 24 Y a nivel 24 Te empezará a soltar Igual que aquí te suelta esto ¿Vale? Pues te empezará a soltar Mira aquí ya me está soltando esto A nivel 12 Darfog Matrix Drop Pues ahora me empieza a soltar esto Y estos cubos Pues ¿Vale? Pues sirven para otra cosa ¿Vale? A mystery Substance Collection Darfog Debris Divis Can Reveal De sustancias Topológicas Asortes We've never seen before We contain Usual information We've made able To obtain Something different We're solving The mystery That's around Supongo que esto Se puede usar para investigar Tec Multiplayer 1.20 Un multiplicador de energía Dice aquí Darfogs Matrix Drop ¿Vale? Porque ya consiguió llevar una base Nivel 12 Pues mira saltando Diferentes cositas ¿Vale? Ya tenemos esto Entiendo que es para meter En un cubo de investigación Dice bolas Ahora Los motores son más eficientes Sí o sí En fin O la única solución La pintura Claro La pintura ¿Vale? Queda claro este momentazo Tan bonito De yo necesito Más cubos blancos Y dice Lito No Te voy a hacer gastar Más cubos blancos ¿Vale? Esto Lito Esto es lo que ha sucedido Aquí Aún así Te agradezco mucho El Prime Aún así Aunque me hayas jodido La vida Te agradezco mucho El Prime Bueno Eso ¿Vale? Que entonces Si sigues farmeando Sigues farmeando Sigues farmeando Pues al final Terminas consiguiendo Piezas Creo que hay fábricas Nivel 2 Creo que hay Laboratorios Nivel 2 Creo que hay Algunas estructuras Nivel 2 No sé cuántas hay Lo he estado viendo Porque he estado viendo La wiki y todo el rollo Y sé que hay más cosas Pero bueno Como está mal implementado Para mi gusto Para mi gusto Para mi gusto Siempre para mi gusto Gente para mi gusto Para mi gusto No para el tuyo Para el mío Para el mío Para el mío Para el mío Para el tuyo Y la gente dice Perfecto Y estoy hablando de mi gusto ¿Puedo hablar de mi gusto? Sí El tuyo me parece muy bien Tu gusto está maravilloso Para ti Para ti Tu gusto es increíble Pero tu gusto para mí No Y mi gusto para ti Tampoco te gusta Evidentemente Está muy mal implementado ¿Vale? Dice 4.000 cubos morados Que vale a un prize Dice Basti Espero que en algún momento Que valga más Por favor 4.000 cubos morados Bueno Venga Vamos a poner Vamos a poner A generar cubos blancos Aquí Aquí también Y este Pues se está Investigando Supongo Bueno Ahora vamos a ponerse a investigar A ver Puf La cantidad de cosas Que tengo aquí Luego A ver 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Y ya estaría Verde 1 2 3 4 5 Joder loco A ver Espera Te voy a poner a investigar Lo que estábamos Invección Esto 106.000 cubos Madre mía Mira, 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 mira Toda la torre entera Lito A ver Espérate Coño Me deja clicar Tío Que coño Hace eso Ahora cada uno Efectivamente aporta 240 hash Por segundo Y si me voy a la ciencia Me dice cuántos hash Estoy investigando ¿Me lo dice aquí? O no me lo dice ¿Dónde me dice cuántos hash Estoy en total gastando? ¿No me lo dice? Me lo decía por algún lado No me acuerdo dónde ¿Aquí? Aquí 1,07 No, 960 hash Por segundo Ahora mismo Pero claro, va a bajar Mira, ya ha bajado 720 Porque se han quedado Laboratorios de arriba Sin cubo 720 hash Por segundo Evidentemente Si puedo alimentar Tres laboratorios Pues eso 720 Antes 720 Eran 4 Y ahora 720 son 3 Y ya está He gastado 4000 cubos morados En ahorrarme un laboratorio No voy a llorar No voy a llorar Voy a ser fuerte Be a man Be a man Be a man La canción más tóxica del mundo Be a man Uf, qué barbaridad Qué asco Vale, listo Y sin embargo Qué bonita Vía man Dice Yo creo que te falta A esto Es que los laboratorios Quemen cubos blancos Más rápido Sí, yo creo que eso faltaría Estaría bastante chulo Ahora mismo que sucediera La verdad Por favor Y esto por lo menos Acumula unos poquillos más Que quieras que no Pues eso Estamos gastando 3 laboratorios ¿Podría poner más laboratorios blancos Haciéndose? Por supuesto que sí ¿Cuántos más? Pues Un, dos, tres, cuatro, cinco A ver Si pongo una torre más Alimentaré una Una y medio Pues pongo dos más Y yo qué sé Y efectivamente Acabo de No ahorro nada Porque los que he quitado De aquí Los tengo por aquí Janire dice Si proliferas Si sacas más cubos blancos Gastados del mismo de colores What? Hostia Eso está traducido del chino mandarín ¿No? Por lo menos, ¿no? Janire Janire 91 Cuéntanos más En el sitio más extraño Que estás usando Por favor Que no te he entendido nada Perdona Pero me ha parecido Que estás hablándome En seguramente Namekiano ¿Quién era ¿Quién era un Namekiano famoso? Dende ¿No era el Namekiano Que heredó Que fue el dios Heredero De Namek Era Dende ¿Alguien se acuerda, gente? ¿Cómo se llamaba el...? Porque estaba Piccolo Que era un Namekiano Piccolo además Estaba dividido No, Piccolo era el hijo De... No, a ver ¿Cómo era? Piccolo Piccolo Diamond ¿No? Era el Piccolo Tocho Corpetit Que le llamabais en catalán ¿No? Era el Piccolo pequeño Que aquí se llama Piccolo Ya está Piccolo 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 Y el... ¿Cómo se llamaba el Namekiano este Que era un niño, tío? Que al final termina siendo Como una especie de dios De Namek Era Dende Con D Dende es el dios de la tierra Pero ese fue luego ¿No, Gelo? Ese fue luego Al principio Era el otro Piccolo 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 el malo Estaba dividido en dos Tenía la maldad Y la parte buena Y el malo Suelta a Piccolo El protagonista El amigo de Goku Que por cierto Espérate que Había cogido el laboratorio Y lo voy a poner aquí Si me estoy yo hablando de otra cosa Ehm No, estoy pensando yo Me falta algo Y Dende Se llamaba Dende, ¿no? Lo conocen en Namek ¿Vale? Lo conocen en Namek Y creo que se lo llevan a la tierra ¿No? Para ¿No? ¿Para qué? Se lo llevan a la tierra Para que sea el dios de la tierra ¿No? De Namek o algo así Dice Castillo Los blancos siguen a 1 por 15 segundos Ni idea, tío Ni idea A ver Vamos a ver Aquí pone 1 por 15 segundos Pero claro Si ha mejorado No lo sé Pone 4 por minuto Así que sí Así que sí, Castillo No ha mejorado Estaría Fue un puntazo que hubiera mejorado Pero la verdad es que no Ehm Janire dice Si usas el proliferador En los cubos de colores Sacas un tanto por ciento extra De blancos Gastando lo mismo Saco más cubos blancos Y luego los cubos blancos Los vuelvo a usar ¿No? Eso es lo que te quiero decir Sí, Janire Lo hemos dicho antes Lo hemos comentado Que estaría guapo Pero ¿Cuál es el problema? Que estoy usando pintura En todo el fucking bus ¿Vale? Y no tengo pintura suficiente Bueno, no sé Ahora mismo lo mismo se ha arreglado Pero bueno Bueno, vale Parece que se está arreglando Parece que se está arreglando Vale, ya tengo pintura Sí, bueno Pues ahora mismo Lo mismo podríamos hacerlo A ver ¿Vamos a conservar este molonismo De la pintura? Puede ser que sí Bueno, a ver No sé qué decirte Pero bueno Es cuestión de esperar un poquito A ver si se arregla A ver Bueno, de momento Va un poco la cosa complicada Pero bueno Parece ser que sí Que empezamos a tener Empezamos a tener Pinturilla, ¿vale? O sea que si podemos usar pintura Lo haremos ¿Vale? Sí, pero Dende es el segundo El niño Es que no me acuerdo Cómo iba en Goku O sea, ¿alguien se acuerda En Dragon Ball Cómo era la línea temporal? El primer dios picolo De la serie El primer dios namekiano Era La división de alma De picolo ¿Vale? El maestro Mutenroshi Con la técnica esta De mierda del torbellino Que es una excusa de mierda Pero está guay A mí la parte de Goku de niño Me encanta Divide a Picolo el malo A Picolo Dayamo Que no sé cómo se llama A Picolo, ¿no? Se llama Picolo, ¿no? También, ¿no? En castellano se llama Picolo A Satan Satan Corpetit Y otro era No me acuerdo Satan Corpetit Es que en catalán No sé por qué me estoy liando En catalán Si yo en catalán Nunca lo vi Es que eso es gilipollas Me contagio de cosas Que ni siquiera he visto Tiene el Picolo malo Que es el que se enfrenta a Goku Que luego suelta el huevo por la boca Y sale el Picolo pequeño Y luego tiene Cuando va a la torre de Dios Se encuentra otra vez a Picolo Y resulta que es la parte Bondadosa de Picolo ¿Vale? Y luego cuando van a Namek Y hacen toda la mierda esa Saca las bolas de Namek grande ¿Y qué es lo que pasa con esas bolas? Que Dende es el que las maneja Dende es el que viene a la tierra Con esas bolas ¿Por qué cojones traen a Dende a la tierra? No lo entiendo No me acuerdo ¿Hay alguien que tenga Dragon Ball fresquito? Que lo haya visto hace poco Con sus niños O sus niñas o algo Y os guste esas cosas Vale voy a hacer aquí Cubos blancos Yo es que no me acuerdo Tengo ahí Una laguna mental Terrible además A ver Tú ven pa' acá Tú ven pa' acá Tú ven pa' acá A ver Tú ven pa' acá No Tú ven pa' acá Ahora A ver Esto Una vaca Una vaca Una vaca En Galicia era Piccolo Dice Castillo ¿También era Piccolo? Vale Ah Piccolo Picoro Vale Piccolo Piccolo Hostia No entiendo por qué Les gustaba tanto En aquella época Hoy en día Creo que también lo siguen haciendo Pero ya menos En los animes Estas cosas Cada uno traducirlo A lo que le salía De los cojonazos Era brutal Me parece una falta de respeto Para la obra original Increíble Además Es que Aquí la Torillama En este caso Específico Le pone nombre De vegetales De comida De frigoríficos Como a freezer Y todo el rollo Tío No te inventes mierda Tío No te inventes mierda Tío Déjalo tal como está Cojones Nada tío Toda una puta generación Ahora no puede escuchar Otra cosa Que no sea Satán Corpeti Ya la hemos liado O Como se inventan Son Goanda Pero que como Son Goanda Son Gohan Y en todo caso Gohan solamente Que es el alimento No Son Goanda Son Goanda Es una mala traducción Del japonés De haber dicho Son Goan Da Es Son Goan Da significa es Dice A Dende lo traen Para que vuelva A activar las bolas de dragón Que después de la muerte Del dios Se convierten en piedras normales Ah Vale No me acuerdo de eso Vete a los Simpsons En Latam Dice Santi Si si no Si eso es terrible Es terrible Pablo dice Episco traen a Dende De Namekusei Namekusei Porque al ser Un peligro constante El Pícoro Se expusiera en combate Y transfirió en su poder A Dende En la esfera de dragón Hostia No me acordaba yo de eso Tampoco O sea que Dende Tiene el poder de Piccolo O algo así Ah no no Se fusiona Claro No no Piccolo Piccolo el dios Da su poder a Piccolo El hijo de su gemelo Por así decirlo Malvado Se lo da o algo así Y por eso se convierte en piedra Porque murió el dios Para ceder su poder a Piccolo Y Piccolo lo hace más poderoso Que no hay ningún tipo de transformación Ni nada Y es bastante decepcionante En ese sentido Pero bueno Pero Piccolo Es un gran personaje Me gustaba siempre La verdad Bastante Piccolo Es una lástima Lo desfenestrado Que está un poquillo Piccolo Pero está chulo Estamos perdiendo Muchísimos electrones Vale bueno Esto no está produciendo ¿Por qué? Me falta ¿Por qué no sale? Ah coño No salemos Porque no hemos puesto cubos Es que somos filipollazos A ver Quietos coño Espérate Esto me parece a mí Que no va Ah pues sí Este cubo blanco aquí Me solibera No me gusta Vale Estamos alimentando Todos los laboratorios Que maravilla Madre mía Uno Dos Tres Cuatro Cinco laboratorios ¿Será esto el cielo? Is this the real life? Madre mía Lo que pasa Solo hay que esperar un poco Para darnos cuenta Que el último laboratorio Pues se va a comer un mojón Tres Dos Cinco Tres Oh mira Por si lo estoy alimentando Curiosamente Pero porque creo que ha entrado Muchos a cholón Verás tú luego Ahora Ya ha parado ¿Ves? Ya está Ya ha parado Ahora entra 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 Y no llega al final A ver No llega A ver No llega No llega No llega Le puedo poner uno ahí Pero Y este encima Se va a parar también Pum Se paró ¿Y cómo pasan? O sea ¿A qué ritmo pasan? Como si tuviera un Como si tuviera un brazo blanco interno O algo así Dice Pablo No pisco Es que al ser Picoro Y Sammy Kama O sea El dios El mismo ser Si moría el uno También el otro moría No ¿Qué dice? Sammy Kama Kama le da el poder A la bola dragón A Dende Para evitar Perder la bola de nuevo Pero no era ¿No? El dios le da el poder A Piccolo ¿No? Porque era como su hijo ¿No? Porque era el hijo De su gemelo Y por tanto Era como su hijo Bueno Vamos a hacer lo de Vamos a hacer lo de la pinturilla A ver si podemos A ver si podemos Arreglar Bueno es que claro Si hacemos lo de la pinturilla Aquí Uff Espérate ¿Cómo hago aquí lo de la pinturilla? Lo único que se me ocurre es Fabricarla Porque está lejos De pelotis De pelotis A ver Dime que sigo Teniendo pinturilla Bueno Ni tan mal Me está costando Pero aquí no consigo Yo que se acumule ¿No? Lo mismo Lo que deberíamos hacer Es aumentar aquí La velocidad De llenado De esto Bueno no No parece que sea un problema Eso eh Ah no No parece que sea un problema Pues se está llenando Pues se ha llenado Se ha llenado Dios se fusiona con Piccolo Para luchar contra Cell Ah entonces Eso no es en Freezer Dende lo traen con Freezer Ah pues entonces No me acuerdo De donde viene Lo de Dende Es verdad Pues entonces Olvídate Lo de Dios Lo de Dios Que se fusiona con Piccolo Eso es de 3 sagas después Tío Entonces Dende viene Dende viene La época de Namek Tío Que es con lo de Freezer Tendría que verlo otra vez Tío Lo que pasa Me de una pereza De 3.000 Lo que así haría Lo que así haría Me haría es leerme el manga Que me flipa el manga La verdad El manga Dragon Ball Es que está increíble Yo estoy seguro Que la mayoría de gente Ni se lo ha leído La mayoría de gente Es a puro anime Y se acabó Y el manga Tiene muchísimas cosas Muy divertidas Además creo que están Muy bien contadas Es un manga muy divertido De leer Yo tengo Yo tengo la colección Del Del comic rojo Que salió aquí La tapa roja Hostia y esto Porque esta función La no está como a medias Porque no hace falta Sí Porque no funciona O sea Porque no hace falta Hostia Aquí tenemos también Pintura azul Claro A veces cuando tienen Que pedir aquí Pues se retrasará Del otro sitio Claro Hostia Mira lo que tengo aquí Esto fuera Vale Y aquí que hay Piedra Hay 4 de piedra Pues a tu casa Yes Dismantle All All Vale ¿Eso dónde es? En Corzo Hércules 2 Una de estos Nivel 4 Bueno Parece que hay Primero con la pintura naranja ¿Con la naranja? No me ha aparecido A ver Ah claro Porque no hay carbón ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con el carbón? ¿Qué ha pasado con el carbón? Tío estaría guapísimo Que me dijera ¿Cuál es la ruta del carbón? Me cago en la leche Ahora ponte tú a averiguar ¿Dónde cojones Traigo yo el carbón? No me acuerdo A ver Colección planeada Aquí Nada Aquí Aquí Vale De Monochism ¿De cuál? De este Vale Uno y pico millones Vale Ahí Vale De aquí Tengo para hacer carbón Tengo minadoras Tengo 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 tres De las goldas Perfecto Me voy volando Espera Te voy a salvar Ahí Me largo Vamos para allá Gerón dice Adende lo traen Para resucitar Las bolas de dragón Para poder resucitar A Goku Pero él no quiere Y le quitan La bomba A18 Ah Coño Traen Adende a la tierra Para que resucite Las bolas de dragón Y poder resucitar A Goku Pero cuando piden El deseo Dice el dragón Es que no No puedo cumplirlo Porque Porque él no quiere O algo así Claro Es verdad Tío Se me ha olvidado Todo ese detalle Hostia tú Espérate Que me estoy desviando mucho Ah Me atacan Hostia me han atacado Al pasar volando Te atacan Tío Ojo que está liando Ojo que Ostras Pero deja de salir Espérate Espérate Mirad 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 Vale Se están calmando Es como un abejorro Eso Me habrá reventado Todas las naves Claro Bueno a ver No me habrá reventado Todas las naves Porque tengo un montón Pero uff Eso ha sido Very very dangerous Vale A ver Necesito Aquí Carbón ¿Dónde tengo el carbón Ahora mismo? Aquí 800.000 Aquí estoy pillando más Pero se ve que está La cosa cortita ¿No? ¿Qué está pasando? Pues que no va todo lo rápido Esto que debiera A ver Vamos a pillar más Por ejemplo Aquí hay dos más 700.000 Y 1.800.000 Vale Este de 700.000 No es que sea muy bueno La verdad Pero bueno 700.000 En 3 ¿Esto es descoña? Ah no Vale Vale Hay 700.000 En esta porquería Es que me parece Muy feo esto ¿No? Es feo venir aquí Por un millón y pico La verdad Usa la brúbula para centrar Central para guiarte Al planeta No puedo tío No me aclaro Cuando me acerco A un sistema solar Todos los planetas Son iguales Son bolas naranjas Y cuando están en línea En plan eclipse Se mezclan unas con otras Tú no sabes a cuál estás yendo ¿Sabes? Porque si dijeras Cada una de un color Entonces en la brúbula central Pues se puede No se diferencia Entonces para mí son burbujas Todas de color naranja Que se mezclan como si fuera de artónico Se mezclan todas unas con otras No sé a cuál tengo que ir Pero ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Porque la brúbula encima Ni siquiera te lo dice ¿Lo pillo todo? Lo pillo absolutamente todo Una máquina Vale Vamos a poner uno de estos aquí Bueno, quiero movidas Ahí estamos Venga A darle caña Y luego Otro más Millón y pico Millón ochocientos Pero este está un poquito lejos Bueno, no Este no está tan lejos A ver, está lejos Mira, aquí hay un millón quinientos Me vale Te lo compro ¿Qué quiere? Tengo el gato maullando A ver Pero se ha acabado la música ¿Verdad? Vale ¿Dónde está el... Eso, sí? Aquí Aquí se podría Esto Así No 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 Ahí Pa' adentro Y esto Pa' acá Apañado A ver, entiendo que esto tiene energía de sobra ¿Verdad? Si doscientos... He hecho doscientos millones Vale, vienen a tope Cinco mil cuatrocientos por minuto Dice Crank, en este planeta estaría guapo por los escudos y los cañones de artillería implementada En esa... Sí, estaría guay porque pasa lo suficientemente cerca O sea, este planeta Pasa lo suficientemente cerca por aquí Para que se vaya encontrando en este punto Y no sé a qué distancia está esta línea de esta, la verdad No sé a qué distancia está Pero estoy seguro que desde el planeta pueden disparar Para mi gusto Deberían de haber puesto algún sistema Que desde el planeta tú pudieras disparar Igual que puede haber misiles, ¿vale? Puedas disparar Puedas guiar armamento hacia eso Supongo que eso lo guardan para el siguiente update No lo sé Dice Paolo, mira mi último comentario A ver, es que... Eh, bueno, José León por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Dice Recuerda que la razón de buscar a Namekusei Es porque en la batalla de Vegetta y Napa Muere Picollo Al proteger a Gohan Y al morir muere Kamisama Y las esferas se vuelven de piedra Ah, vale No, cuando le piden el deseo de resucitar a Goku Dice que no puede porque está vivo Y que escapó a tiempo de la explosión de Namekusei Ah, es porque está vivo Cuando no quiere resucitar Es en... No ¿Está vivo? Es después de Cell, ¿no? En Bu Es cuando él está vivo No, ahí es cuando le dicen que ya no puede resucitar Porque resucitó tres veces, creo que es ¿Estás hablando de Dragon Ball? Sí, tía Estoy hablando de Dragon Ball Eh, lo que pasa es que yo Dragon Ball Lo vi cuando era peque ¿Vale? Porque a mí Dragon Ball me coge Al principio de los 90 ¿No? El Dragon Ball empieza La primera vez se emite en Cataluña Luego se emite en Andalucía Creo que un par de años después O algo así Y nosotros por eso en Andalucía Íbamos un par de años retrasados Con respecto O sea, allí no se estaba viendo a Goku De pequeño Bueno, no de pequeño No, se estaba viendo con Freezer Y en Cataluña ya había gente Viéndolo con... Bueno, la gente estaba viéndolo con células O sea, dos sagas después Es una barbaridad Eh, pero bueno Ya sabes que Anime violento de pelea Pues no todas las televisiones Querían apostar por eso Y no había internet Así que es lo que había Entonces yo lo vi en su momento Me leí los cómics Todo flipado El manga, todo flipado Todo el rollo Pero no llegué yo tampoco A releerlo luego de adulto La verdad, luego de adulto Pues ha sido como un... Una cosa de recordarlo y tal De hecho, lo de Dragon Ball Blue Hay una coña con eso Y es que yo odio Dragon Ball Blue Dragon Ball GT Me llega medio... Medio parecer simpática Pero... Ni lo terminé de ver Creo recordar No me acuerdo hasta dónde llegué Pero ni lo llego a terminar Dragon Ball GT Porque me parecía ya... Un poco... Aparte ahí ya no estaba Toriyama Ya habían heredado La empresa que hace eso Que no sé quién es la distribuidora Toei Animation, creo Había heredado los derechos de Dragon Ball Y se puso ahí a sacar tal Y Toriyama pues... Entonces Toriyama ahora En los dos mil y pico Ha dicho Venga, pues voy a resucitarlo tal Y pero está chocho Está chochísimo Y saca Dragon Ball Blue Que es una pedazo de puta mierda Tiene ningún sentido Eh... Yo siempre he dicho lo mismo Aunque toda la saga de células Y toda la saga de... De Boo Estuviera chula Y nos flipáramos mogollón Porque éramos todos unos críos ¿Vale? Y nos flipábamos un montón Objetivamente hablando Es una pedazo de puta mierda Dragon Ball Tiene una historia redondísima Con el final de Namek Freezer Y el planeta Vegetta O sea, ese es el verdadero final Tyrion La madre que te parió Diez mil millones de veces El gato que se me subía Detrás de la cámara Y me tiraba la cámara Ehm... Ese final Es el final verdadero Donde se descubre Cual es el guerrero legendario Que es Goku Se transforma en Super Saiyan Y tenemos ahí el guerrero legendario Y... Espérate Ya me ha movido la cámara Tira el cabrón ¿Vale? Eh... Y que tapo un chimpú Y que tapo un chimpú Ese es el verdadero final Que luego el resto nos gustó Porque somos unos flipados Y no hay que ver cuánto Vale, perfecto Venga, por si lo vemos Ya está Pero hay que reconocerle Que Toriyama Ahí lo bordó En... Con Namek Todo el final de Namek Y todo el rollo Porque ese es el verdadero final De su historia Lo que pasa es que la historia Lo petó tanto A nivel de Freezer Pero tanto, tanto, tanto A nivel de Freezer Que claro Pues ya sabéis Cómo funciona en la industria Del entretenimiento Es en plan Hazme más Hazme más ¿Vale? Espérate A ver... Uy, uy, uy A ver si aterrizo ¿Dónde tengo que ir, tío? No sé dónde estoy... No sé dónde estoy... Mira, tantos nombres Mira, mira, mira Imposible saber dónde estoy yendo Imposible saber dónde estoy yendo A ver... Ay... Ahora sí Uf... Nicolás por YouTube Dice Buenas tardes Hace poco que te descubrí Con Heart of Iron 4 Y lo estoy viendo Muy buena serie Saludos Bueno, Nicolás Me alegro que te guste, hombre Creo que de las series de Paradox La más divertida La más divertida con diferencia Bueno, cuando no sé Con diferencia Pero la más más divertida para mí Fue Europa Universalis 4 Junto con las de Stellaris Stellaris temporada 1 Y Stellaris temporada 2 con subs Muy divertida las dos Europa Universalis 4 Brutal la serie esa Porque empiezo sin saber nada Voy aprendiendo Hasta el final Me estoy flipadísimo en esa serie Luego para mí sería Quizá Victoria 3 Porque lo entendí más fácil Era más intuitivo A pesar de que no conseguí Tampoco cogerle el punto A Victoria 3 Y para mí el más frustrante Fue Heart of Iron 4 Porque aunque conseguí Digamos No suelto ningún spoiler Pero conseguí una cosa Que yo quería hacer Me parece que Es un juego Hacer lo mejor posible Y aún así Creo que no me quedó La serie que yo pretendía Que me quedara Pero Lo importante es El esfuerzo Y el camino Y lo que aprendí Jugando Pablo dice Original Dragon Ball Se tenía que terminar Con la batalla de Goku Y Nevera Es que yo Pero porque pone Nevera Cabrón Pero le dijeron Haz más Y el nuevo final La batalla de Gohan Y Cell Con Goku Sacrificiéndose Y otra vez Le dijeron Haz más Claro La batalla De células Donde al final Gohan Consigue el Saiyan De nivel 2 Y con Goku detrás Con Landa Vital Y tal Que estaba guapísimo También Dijimos Oh Bravo Bravo Aquí se acaba No no Aquí no se acaba Y otro más Y venga Y ahora Boo Y a Goku nivel 3 Y ya como Tío En cada saga Un nivel más Es muy cansado Ese tío Es muy cansado Ese tío Y yo no me atrevo A ver Dragon Ball Super Porque aunque sé que Diría Bueno está bien Simpático Gracias No me atrevo Porque sé ya Sé ya lo que va a pasar Y es que van a ser Varias sagas En que cada saga Hay un power up De nivel Y todas las batallas Se ganan Gritando Si veis El resumen de Dragon Ball Excepto Dragon Ball Excepto Goku de pequeño Que la verdad es que Me parece muy inocente Muy chulo todo eso Dragon Ball Siempre se resuelve A ver quién grita más Y yo los animes Que ganan A ver quién grita más En plan A ver quién aprieta más Ah Vale One Piece Le pasa también muchísimo a eso A ver quién aprieta más One Piece lo hace todo el rato A ver quién aprieta más Y grito más Y hago más fuerza Me cabreo más Y entonces gano más Si veis Naruto por ejemplo No pasa así Excepto Cuando llega el final De la saga El final de todo El final de De Naruto Naruto en sí El final Después de Shippuden y todo el rollo Que ahí las batallas Se ganan A ver quién aprieta más también Todas las batallas Del final de Naruto Son todas A ver quién aprieta más Y lo odio A mí me gustaba Me gustaba mucho Naruto Porque no iba a eso En fin Y para toda esa coña Para meterse con todo eso Está One Punch Man Que para mí es uno de mis Ánimes favoritos Porque se cachondea de todo eso A ver quién aprieta más Estelar es el mejor Dice Shishun Estelar es guapísima Crusader King 3 Esa sí que te gustó Y te taca caja tú también Este dice Tengo un problema Había una especie de polilla Que se metió detrás del setup Pero no pasa nada De una polilla No pasa nada Bueno no sé La antimateria está fallando Sí oye La antimateria está fallando Por culpa de De que aquí Es que no damos más Abasto tío También será por culpa De De la esfera Dice 78% de eficiencia Oye pues ya me parece Mucha más eficiencia De la que yo tenía planteada Ah bueno pero será Porque estoy en momento invierno ¿No? Iberna Momento iberna Era una polilla Parecía Hija de polilla Y cucaracha ¿Qué? Tengo miedo Dice Steph Se te ha metido Una hija de polilla Y cucaracha O sea un mutante Un mutante Se te ha metido detrás de Dios Eh El priori villano Sería Topai Pai O Yamcha El anterior Creo que Yamcha ¿No? O sea incluso antes Porque él va a la montaña De fuego Que está Está Chichi Con su padre Y tal Eh El primer villano Sería toda la historia Del Red Ribbon ¿No? Bueno que Yamcha También está ahí Con esa historia ¿No? Puar Eh No sé Creo que el primer villano El villano sería como Yamcha ¿No? Yo creo que sí A ver qué está pasando aquí Tío Espérate porque desde aquí No puedo hacer una puta mera No la encuentro Dice Steph Dios Los quise Este vas a morir Por el mutante Que tienes ahí colado ¿O qué? A ver si vas a una tortuga ninja A ver Es que la eficiencia Está al 68,38% Que también Esa es otra buena cosa Podríamos subir la eficiencia Mira está a punto De terminarse Oh está a punto De terminarse En 2 minutos 30 Oh Pero claro El problema es que esto Pues sale como sale Los fotones salen A ritmo de mi culo O sea Mira los fotones Chaval Mira qué cosa más mala Espérate ¿Los fotones se pueden ver En algún lado? ¿En algún lado he puesto fotones? No he puesto fotones En ninguna puta parte Qué asco Qué asco No hay fotones A ver Fotones 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 Aquí Fotones 39 por minuto Dios Bú 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 Fotones 39 por minuto ¿Sabes? 32 Saico Saico la hora La hora Saico la hora La hora La hora Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sé que es la hora Dice Nicolás Voy por Europa Universal Y después Bien Nicolás Dale caña Europa Universal Este va a gustar muchísimo Yo creo que te va a gustar muchísimo Y Stellaris Las dos temporadas Una maravilla Pablo dice La última gran batalla De Naruto Si pude Fue La de Kakuzu Hidan Los Inmortales Contra Shikamaru Después comenzó El Arco de los Gritos Y de Propósito Nevera En vez de Freezer Por X Ah sí, sí Lo entiendo Pero que no Que Naruto no Naruto a mí me parece Una voladura de cabeza Porque me parece una serie Buenísima De hecho la recomiendo Si no lo habéis visto Naruto Porque me parece increíble Sobre todo Las tres primeras sagas Creo que es La primera es más normalita Porque la primera Es la saga de presentación Pero la segunda Es la del puente de la niebla Creo que es Y la tercera La de los exámenes de Chunin Eso es una locura Esa segunda y tercera saga Es una locura Pero a todos los niveles O sea Está guapísimo Tú estás loco Otro narutar Dice Shishun Shishun En serio La segunda y tercera saga A mí me petó la cabeza Y luego Años después Lo ha visto Fluffy Que yo no lo había visto Se lo enseñé Y flipó Pero flipó Se quedó súper enganchada Y yo creo que La segunda y tercera saga Son fundamentales Para entender El vicio que tiene la gente Con Naruto Yo sin pude No me gustó A pesar de que me flipó En su momento Pero no me gustó Yo cuando empecé Según los iba viendo Y luego Naruto Después que ha salido Boruto ese Boruto ese Se lo puede meter por el culo O sea Boruto no lo voy a ver Que gente Esto Esto que está pasando Eficiencia 69% Tío Request Power 74 megas De 99 Vale Uff Yo tengo El Workspeed Más 3 Madre mía Vale Pues ya podríamos ir Más Chachi Power A otro sitio A ver ¿Qué es lo siguiente Que investigaría yo? Quizás esto Quizás No Esto es siguiente nivel Esto es siguiente nivel Esto ya lo he investigado Esto ya lo he investigado Y esto también Podría investigarlo Pero son 14.000 cubos Estamos locos Podría investigar esto Más un mega De meca fuel power Pero no En la eficiencia Otro más 15% Por 2.000 Me lo puedo comprar El stackear de las torres Que también puede estar bien Estos son 6.000 Son 6.000 tíos Las menas El hash De los cojones 2.000 Groundfighter Esto es la velocidad de ataque La durabilidad Número de escuadrones En el suelo Más 2 Y más 2 Qué locura Lo que pasa es que es carísimo No me da la gana Porque es carísimo Es carísimo Yo miré ya Tecnologías últimas Porque por aquí Ya podemos terminar La temporada Cuando queramos Esto no me hace falta Porque para qué Voy a sacar esto Voy a sacar esto Lo voy a activar La misión final Voy a activar La misión final Que se vaya investigando Que se vaya investigando Entonces terminaremos Esto cuando queramos ya O sea A este nivel Puedo hacer Puedo terminar esto Cuando queramos Como no tengo juegos Para jugar Esta temporada Ha sido más larga Cuarenta y pico capítulos No sé cuándo la terminaré Pero bueno Mínimo le echo otro más Así que este no será el último Mínimo le echo otro más Donde saquemos esa investigación No sé Ya veremos Dice Gelon Ya que estás Sube el último nivel De los 4000 moraditos Pero para qué No me jodas No tienes para que Se acumule cubos blancos Es verdad Tienes razón Voy a ponerlo Y así lo puedo poner Y oye Yo que sé Los capítulos cuando querían Subir a la torre Del gato Molaban Dice Caste De Goku Cuando ponían el bastón Encima de la torre Para llegar al cielo Era un flipe Claro Esto está muy guay Pero todo eso Goku de pequeño Que a mí me encantaba A mí la toda la parte De Goku de pequeño Me parece súper bonita Súper chula Toda Parece una locura Pero es verdad Es verdad que La gente lo que le flipó Goku de mayor ¿Por qué? Porque Gritando Super Saiyan Y todas estas cosas Lo entiendo Lo entiendo Pero bueno Esto no tiene electricidad Esto va a tardar Por culpa de esta mierda Esto va a tardar Por culpa de esta mierda Deberíamos de dejar Que esto Bueno voy a hacer una cosa Voy a parar la investigación Voy a parar la investigación Porque así puedo dejar El juego corriendo En segundo plano Yo que sé Yo ya veré lo que hago En fin Esto cuánto ¿Cuánto estoy generando? 4,14 gigavatios Yo creo que han modificado Esto gente Antes yo Cuando hacía la esfera Dyson Y generaba tantísimo Los fotones iban Que flipas Lo mismo es porque Le metía lentes Podría ser porque Le metía lentes Porque las lentes Hace que vaya más rápido Las lentes Hace que vaya Un montón de rápido Lo mismo son las lentes Es un problema de lentes ¿Eso puede ser Un problema de lentes? A ver Llevo los lentes encima Podemos hacer una pequeña prueba Antes de cortar Usted tío Que me están atacando ahí ¿Qué está pasando? Me están atacando A ver ¿Llevo yo lentes? No pero pillo ahora mismo Lo de aquí lentes A ver Y bueno Dice la esfera Ahora genera más energía Pero han puesto Que esto consuma más ¿No? A ver Si le pongo Mira por ejemplo Esto está generando fotones ¿Vale? 2,43 por minuto Y ahora le pongo lentes 9,26 9,28 Mira lo que tarda Una lente en consumirse Mira lo que tarda Una lente en consumirse Fíjate si es rentable Meterle lentes Mira 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 Ahora está consumiendo 100 ¡HOLO! 187 megavatios ¡Cabrón! Pero espérate Entonces esto Si esto está generando energía Mira 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 Y le han puesto un efecto Ahí raro Si ahora esto Está generando 5,43 Le meto esto 23 Y tarda también En consumirse un huevo Hostia Pero no compensa ¿No? Bueno Si compensa Supongo Es un montón Requested Power 271 de 415 Pero tío Que locura Es esta ¿Cómo vas con dos antenas A consumir un gigavatio? Se nos ha ido la puta olla A un aumentado Gente Ya os lo digo yo Esto la temporada anterior Lo podéis ir y comprobar Esto no era así Esto no era así ¿Cómo va a ser eso? ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo va a consumir Con dos Con dos Con dos Con dos parabólicas De esta Con dos putas lentes Un puto gigavatio? No tiene sentido No tiene sentido Esto lo han cambiado Esto lo han cambiado Lo que pasa Ya no os acordáis No tienen por qué haber cambiado El update de Dark Fox Lo mismo ha sido En parches anteriores Pero ha sido Entre la temporada anterior Que yo jugué Y esta En este último año Dice Hay esferas grandes Que solo un plano Que da más de 70 gigavatios Si, si, si No lo dudo Si seguramente Lo han hecho Porque precisamente La gente estaba generando Tantísima energía Que no sabía Qué hacer con ella Han dicho Si, pues te vas a cagar Ahora va a consumir esto Por 10 Y lo entiendo Lo entiendo Que lo están haciendo así A posta Para ponerlo más difícil Y no sé qué Pero que coño Que se han pasado Es una putísima locura Qué bueno Pero hay que traer Está claro Hay que traer lentes Hay que traer lentes Gente, lo dejamos por aquí Besito a todo el mundo Gente, YouTube Nos vemos en el próximo capítulo de Dyson Un besote Chao